Amigos, bienvenidos a mi canal, suscríbete, activa la campanita y comenta este video, es totalmente gratis. Honduras ya tiene sus primeros representantes en los cuartos de final de esta CONCACAF Champions Cup. Si bien los clubes en la Copa Centroamericana dieron mucha pena, dejaron mucho que desear, después de que quedaron eliminados todos de esa competencia y no clasificaron a esta Champions Cup. Sin embargo, hay varios legionarios que están disputando esta competencia y dos de ellos han logrado clasificar a los cuartos de final, que son Joshua Canales y Hetzel Montes, dos jugadores que han sido importantísimos para la selección, para el club espor herediano. El único equipo de Costa Rica clasificado a los cuartos de final, entre los mejores ocho clubes de toda la CONCACAF, no solamente de Costa Rica. El herediano, esta temporada, está siendo el mejor club de toda Costa Rica, indudablemente. Tiene los mejores registros en la temporada, son líderes, son los que están dando la cara a nivel internacional, con hazañas históricas como lo que pasó con el Toluca, y parte fundamental de este crecimiento, o de esta gran temporada que está teniendo el herediano, es el defensor hondureño Hetzel Montes. Este jugador, amigos, sorpresivamente, quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a Costa Rica en el repechaje rumbo a la Copa América. Así como lo escuchan, el técnico Reinaldo Rueda decidió dejar fuera a este jugador por Debron García. Así es. Ambos fueron compañeros en el Real España, sin embargo, Hetzel Montes logró dar ese salto a la Liga de Costa Rica, y ahora se ha consolidado y es de los mejores defensores, no solamente de herediano, sino de todo el campeonato de Costa Rica, de los mejores. Y sumado a eso, ha sido figura en esta Champions Cup para remontarle al conjunto del Toluca en casa, amigos, en casa. Dejaron eliminados al conjunto mexicano en su propia casa, en el Nemesio 10. Y ahora eliminan al Robin Hood en estos octavos de final. Una gran participación por parte de este jugador que en el partido de ida, que quedó 2-1 ante el Robin Hood, anotó el segundo gol y, no solamente eso, se llevó el MVP. Así es. El jugador Hetzel Montes se ganó el MVP por su participación, por su gran partido y por anotar el gol que ampliaba la ventaja de herediano ante este club. Ya en el partido de vuelta que lo jugaron de visitante, terminaron empatando 1-1, pero en el global terminaron ganando 3-1, una importante clasificación para el conjunto de herediano que sigue demostrando que sigue con paso firme en esta Champions Cup, solo que ahora se le viene un rival bastante complicado, puesto que le va a tocar jugar contra el Pachuca. Así es, amigos, al herediano le va a tocar enfrentar al Pachuca y al hondureño, al defensor Catracho Hetzel Montes, les tocará enfrentar a este club mexicano que está intratable en esta Champions Cup y es de los favoritos para ganar el torneo. Y bueno, amigos, en el caso de Hetzel Montes, hablando también del defensor, quedó fuera, apuntaba a aparecer en este partido ante Costa Rica, por su momento, por el nivel como lo ha elevado desde que salió del Real España, apuntaba a aparecer con esto de todas las bajas que ha tenido Honduras en defensa. Sin embargo, el técnico no quiso contar con Hetzel Montes, pero sí con Debron García. No quisiera pensar mal, no quisiera pensar de que este jugador realmente lo están, o tiene un padrino, o realmente es un jugador protegido dentro de la selección, porque no comprendo cómo Hetzel Montes, que está disputando competencia internacional, que está fuera del país, que está compitiendo por ganar el torneo Tico, que tiene todas las características, que ha mejorado su nivel indudablemente, que está haciendo méritos, no fue convocado, ni siquiera para el partido amistoso, pero sí Debron García. El técnico Reinaldo Rueda confía más en Debron García, ni siquiera los aficionados del Real España confían en Debron García, pero el técnico Reinaldo Rueda sí confía en él. Ni siquiera Miguel Falero ha de confiar tanto en Debron García, pero sí nuestro cuerpo técnico. Hetzel Montes no iba a ser el jugador que nos iba a clasificar, pero para estar en la selección, pienso yo, imagino que así debería ser, optar siempre por los que estén en mejor condición. Y si vemos la actualidad de Debron García y la que está teniendo Hetzel Montes, hay una distancia bastante marcada. Aquel está jugando o va a jugar los cuartos de final ante Pachuca, en el mejor torneo de clubes de la CONCACAF, y el otro pues ha cometido errores que le han costado derrotas al equipo del Real España. Sin embargo, el elegido siempre ha sido Debron. Así que amigos, yo quiero que ustedes, voy a dejar esto a su juicio, ¿qué opinan ustedes de dejar fuera Hetzel Montes, que logró clasificar hace unos instantes a lo que fue en los cuartos de final de esta Champions Cup, por Debron García? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!